Nación versus Ciudad, te contamos que hay detrás de la jugada del gobierno contra la reta. En vivo, Silvia Lospenato y Waldo Wolf. Además, Diego Cabot, el periodista que investigó el caso de los Cuadernos K, analiza los nuevos ataques a la prensa y la furia de CFK. Ya somos grandes, con Diego Leuco, hoy 22 horas por TN.